¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es el vlog día 1 y 2 de Cancun with Team Doma. Y nosotros estamos aquí relajadas mientras todos están afuera tratando de acomodar las maletas porque somos varios. Cada uno tiene su maleta. Las mujeres son las de la maleta grande y los hombres las de la maleta chiquita. ¿Por qué tienes cara de malhumorado? ¿Por qué las mujeres tienen la maleta grande y los hombres la chiquita? ¿Por qué Marcos, Mario y Daphne no durmieron? Eso se debe al fenómeno de... Eso se debe a la raíz cuadrada cuántica. Pues fíjense. Yo... Eran las 2 de la mañana y yo ya no me pude dormir porque yo me tenía que arreglar. Yo me tardé todas las horas en arreglarme y teníamos que estar listos para las 5 y media. Dije yo, no voy a dormir. No dormí nada. Y luego fui a levantar a Mari y a Marcos y fueron mis cómplices y tampoco dormieron nada. Me dormí en la silla que iba a irme. Ahorita un cafecito y como nuevos. Marcos va a pichar. Marcos. Mira el vuelo. Mira, pues no lo sales. Ay, güela. Y esas uñas. Y luego con el cabello rubio se quiere parecer a mí. Ya nos estamos subiendo a la camioneta y ahí nos estamos acomodando todos porque aquí viene mi agua, los chicos, todos. Llegamos al aeropuerto y pues vamos a dejar aquí la camioneta en uno de esos lugares donde pagas y dejas aquí. Él nos va a llevar un carrito a todos con las maletas. Ya estamos aquí en el carrito. Mi abuelita ya se sentó ahí y ya tomó su asiento. Dimele, aquí está. Mira, mira el camino, chicos. Y no me quería levantar. Ya ingresamos. Aquí ya están. Estamos viendo a todos. A Nania. Hola, Ivana. Ahí está mi abuelo. Mi mochila está bien pesada. Es como que estoy cargando un niño de 20 kilos. Bueno, 25. Hola, Ivana. Guau, es de las dos. Mira, ya se vienen con su flusa de Cancún. Para los que no sabían, Marcos es la primera vez que sube a un avión. Y voy a la playa. Marcos, ¿estás nervioso? Un poco, la verdad. Tengo mucha emoción. No sé, tengo ganas de que el avión te sacuda. ¡Oilo, oilo! ¡Cállate, no! Estoy muy emocionado por ir a la playa, la verdad. Estoy haciendo un vlog en mi canal. Marcos, yo me voy a frío. Ah, no. Aquí promociones no. Muchas gracias. Cuéntales, ¿a qué hora te dormiste y a qué hora te despertaste? No he dormido. Me acosté 30 minutos. O sea, de que intentando reconciliar el sueño, pero no pude. Y después entró Dafne, me asustó y me caí de la silla. Y pensamos que se había roto. Para los que no sepan, son las 6.42 de la mañana. Yo despierto casi 24 horas. Casi 24 horas. Vean mi maleta. Para poder identificarla, le puse stickers de arena grande. Y aquí está Robert Pattinson. Y vean, unos 747. ¿Ya listos? Ya andamos en el camión. Me compré un sándwich para poder sobrevivir porque son las 6 de la mañana. También me compré un termo. ¿Por qué? Porque se me olvidó el mío en la casa. Y pues, quiero termo allá. Dafne, ¿qué te compraste tú? Un Starbucks. Es que ella es fina. Yo una Fanta. Acá están los niños. Amándame aquí con mi lugar para sentarme con Mario. Vamos, que ella llegó primero. ¿Quién es hoy? Ya vamos a subirnos al avión. Yupi, yupi. Y pues, ya vamos en camino. Ya está la fila. Aquí tengo mi boleto, pero yo me voy a intercambiar con mi abuelita para sentarme al lado de Mario. ¡Ya estamos subiendo al avión! Fue un pedo acomodarnos porque venimos toda la familia y varios tocaron en diferentes asientos, pero queríamos tocar con el que nosotros queramos. Entonces, yo le cambié el asiento a mi abuelita. Aquí están Alan y Marcoa. Saluden. Hola. Ahí está la Meli. ¿Por qué te trajiste chicles, hermana? Te traje chicles porque siempre se me tapan los oídos cuando estamos en el avión. ¿Y aquí? ¿Qué nos están aquí? ¿Qué chicles, 10 pesos? Aquí están las niñas comiendo y Nani se va a dormir y va a dejar de poner la tienda sus? Por eso traigo a mis hermanas para mí. Aquí está mi novio guapo. Se rompió mi mochila. Yo ocupo dormir, así que la cámara se la voy a dejar. No, la voy a tener porque cuando me duerme, amor, tú agarras la cámara y me grabas dormida cuando esté así. Amigos, se rompió mi mochila. Se arruinó todo. Hola, amigos. Ya vamos a aterrizar. Ahí está. Trabajando. Disfrutando. Yo también estaba dormido pero ya desperté. Ya vamos a llegar. Ya acabamos de llegar después de yo haberme... ¿Cómo se dice? Morido. Enchuecado el cuello. Y Mario me enseñó que estamos a 25 grados aquí. O sea, voy a tener frío. Es momento de recoger la maleta. Siempre se tardan un chorro cuando dan las maletas. Qué amor, ni sentiste el vuelo, ¿verdad? Nada. Estuvo muy tranquilo. El piloto hizo muy bien su trabajo, la dada. Alan se la pasó dormidote, dormidote. Para los que no han estado en un vuelo, se rifan maletas, entonces tú tienes que agarrar la que tú gustes. Es como agarrar tomates en el mercado. Ajá, entonces por eso todos hacen así. Por ejemplo, yo escogí esta maleta. Yo escogí esta maleta. ¿Me gustó? Me la llevo. Ya andamos en la camionetita. Daphne se va a subir a otra porque como somos mucha familia, ya les había dicho que somos como 20. O sea, es difícil caer en una camioneta. Aquí vamos mi hermana Nani, su familia, mi tía Eva y viene Alan y yo. Entonces, en la otra camioneta ya viene Daphne y los demás. Y Amandita, ya se puso el cinturón. Ya llegamos al hotel pero hay un problema. Como no vinimos con mi papá, nos vinimos con Anis para hacer el check-in. Necesitas la hoja impresa y la hoja impresa la tiene mi papá. Entonces, hay que esperarlo. O vamos a preguntar si la podemos mostrar de manera digital. Ya llegó la camioneta que traía Daphne y a Marcos. Ahí están, ya llegaron. Y aquí está Daphne. Daphne va en mi cuarto. El que te acompañe propio. Cuarto de chicas. Pues es hora de comer antes de que nos den el cuarto y ahorita les hacemos room tour. Mira, pizza. Vamos a agarrar un pedazo de pizza. Miren, estas son las pizzas que hay. Mira, ahí hay más, ¿no? Échame dos, hermana, por favor. Vamos por la pastita. Ahí se me antoja la pasta en salsa Alfredo. Es esa. Apenas les iba a decir que siempre hay muchas cosas para ponerle de que zanahoria y así, pero ahorita ya no había. Entonces solo le puse lechuga y el otro. Hay estaciones, entonces en esta estación te pueden hacer un panini. Miren, paninis o sándwiches. Tú escoges el pan y escoges de qué quieres y de pollos y de atún, carne de fría. Yo me pedí de pollo y de queso. El panini, la neta, se ve bien bueno. Vamos a probarlo. Muy bueno. Nunca en mi vida supe que era una chimichanga y voy al platillo de niños y él se llama chimichanga. Tiene queso adentro. Vamos a probar la chimichanga. Va a probar la chimichanga Daphne. Tiene queso adentro. Sí sabe rica. Es tiempo de un postrecito hasta le sale humo. Y también me pedí estas cosas que no sé quién sean, pero a mí me gusta probar nuevas cosas. Marcos, ya no vas a agarrar nada. No, ya no puedo comer existencia. Estoy pillando. Ya se comió... ¿Qué te comiste? Comí un plato y una crema de zanahoria. Crema de zanahoria. Y Alan, miren con su helado de dos bolas. Ya nos comimos. bueno, no nos comimos, ya comimos. Meli, ¿a dónde vamos? Es que a la que sí le dieron cuarto fue a Nani's, entonces... O sea, preferencia porque es una señora que ya tiene hijos. Miren, miren. ¿Qué vamos? El campo de la tele. Para los que no saben, Mary ha venido aquí, Alan y Meli han venido aquí. Yo no. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos por las maletas. ¿Nos vamos a ir a cambiar, no? ¿O nada más por las maletas? Vamos a ir por las maletas, luego por nuestro cuarto para que no necesitan la llave. Ok. Lo vamos a disfrutar. Vamos a sorprender a mi hermana. Tócale a Alan. Hola. ¡Ya están listas! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡A la torre! Mi hermana aquí ya se instaló, como pueden ver. Ya tiene todo, todo, todo. Nos dieron cuarto junto con mi hermana Nani. Habla en español, hijo de puta. Bueno, ya me puse mi traje de baño porque yo ya estoy ready para bajar. ¡Loca! ¿Enseña el baño? Primero, el baño. ¡Ay, tenemos tina, hermana! Podemos estar ahí las dos. nos ponemos batas y con una copa de tequila. Tequila, no se toman copa, güey. Tenemos tina, tina. Apenas vamos a tomar nuestras cosas. Oigan, el oído tapadros, el tapadros, como el tapadro. ¿Eso es porque el oído tapadros? Aquí es el... ¿Cuánto es el tina? El lavamanos. El lavamanos, un baño y se llevó una estatua. ¿Y una estatua? Ahí vino incluida. Sí. Es porque, mira, para bajar, le voy a picarle aquí porque está durando. Le picas así. Y se baja. Mira. Ah, sí se baja. Muy bien, proseguimos. Ya se fueron los hombres, se fueron a su habitación, es que apenas les dieron la llave. Aquí tenemos un closet, una caja fuerte. y bueno, el closet que mi hermana dice que no quiere usar porque tenemos una plancha. Una plancha. Para que mi hermana me planche la ropa. Tenemos dos camas. Lo que no saben es que mi abuelita ahorita se va a venir porque se quiere dormir con nosotras. Yo me duermo con mi abuelita. No, estás wey. Tenemos dos camas. Aquí hay algo escondido. ¿Qué? Ladybug. Mira, vamos a empedarnos, hermana. Y esta puerta conecta con el cuarto de la niña. Así que nos va a mandar a los niños cuando ella quiera. Acá tenemos una silla, una mesa para relajarnos. Claro. Acá pusimos las maletas. La ropa, vamos a tomar todo. Y tenemos la terracita. Vista alma. Que en realidad es vista a la madre. No, pero mira, hermana. Qué hermoso. Mira aquí con el vecino. Hola. Ya vamos. Qué rico. Yo ya quiero ir. Ya. Ya. Mira tú. Me tengo que cambiar. Los chavos se tienen que cambiar. Ah, y vamos a hacer un video, chavos. Compramos un detector de metales. Entonces, espérenos en el próximo video. Así es, queremos encontrar tesoros. Sí, sí funciona. Entonces... Sé un poco pirata de juguete, hermana. Sí, pero mira, sí funciona. ¿Te costó cinco pesos? Ah, ¿y dónde está el tesoro? Ah, espera. Medícate. Pero bueno, ahora sí me voy a cambiar. Ahorita les enseño mi ofme. Ya me puse en el traje de baño. Es de vaquita rosa y aquí ando bien combinada. Me puse esta faldita. Me la voy a quitar cuando me meta a la playa. Me puse mis crocs nuevos y pues, vámonos a la playita. Ya no bajamos, amigo. Ay, por fin Marcos va a tocar la arena. El mar. Vamos por toallas primero. Yo creo que sí puede haber, no, vamos por toallas a ver si hay porque no hemos sacado toallas y nos queremos meter al alberque y luego cómo nos vamos a secar. Miren, ahora ya está bien mojado. Entonces vamos por toallas. Lo que tengo miedo es porque me puse pestañas que me arda cuando entro al agua. Esperemos que no. Así que, entremos al agua y disfrutemos. Amigos, está bien rica el agua. Está bien calientita el agua. Está riquísimo. También pronto, yo creo que mañana hacemos el video de retos en el agua para que también los vayan a ver. Tengo arena en los boxers. Se revolcaron en arena. Alan, ¿qué piensas, amor? Pienso que está muy caliente. Es que a Alan no le gusta el agua caliente, le gusta el agua fría y a mí me gusta caliente. Entonces no nos podemos bañar juntos alguna vez. No, va a estar complicado. Va a tener que estar al tiempo. No, a mí me gusta ardiendo. Me baño con el agua así. Que me queme los huesos. O sea, me encanta, me encanta esa agua. Mandelza, ¿qué nos puedes platicar de lo que llevas aquí? Qué bien padre, te relajas, compadre. ¿Y por qué has dejado a tu marido? Muy bien. Ay, porque ahorita fui a la playa pero el agua está muy fría. Sí, el agua en la playa está fría. Porque ya es tarde, pero mañana temprano va a estar bien rica. Oigan, no quiero que Daphne grabe en la playa o yo en la playa porque se nos puede caer la cámara y va ahí. Y ya no hay nada y la otra vez se nos cayó en un río. Entonces, si se cae en la playa ya no la recuperamos. Vamos a meternos todas a ver si no me duelen las pestañas, ¿ok? ¿Crees que me duelen las pestañas? ¿Me grabas por abajo? Una, dos, tres. Consigo bella. Sí, arde un poquito. Le acabo de quitar un mosquito a Alan. Yo ya llegué a la alberca, pero está bien calientita la alberca. Vamos a nadar. Daphne tiene los oídos tapados, entonces mi mamá le está dando un tip de cómo destapar los oídos. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Pégate, 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 muy fuerte, 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 así. Y te duele, ¿por qué sientas? Ya se metió Amanda Di hola La grandiosa vista que se ve Gracias Y la caminadita al mar Gracias Las nalgas de mi Papi, ¿qué opinas de esta vista? Oh no, qué hermosa vista Sí, preciosa vista ¿Diste el crucero que está allá? Nos está esperando para mañana Se va a ir allá al puerto San Andrés Y vamos a ir nosotros al puerto San Andrés Para subirnos al crucero Dice Meli que hoy vamos a ir a comer comida china Digo china, comida italiana Para que se arreglen y se pongan guapos ¿Creen que esta alberca se haga pulsi y me hago pipí? No se hace Ya lo comprobaste a la vez No, me dijeron Hace pipí A ver, abre la boca Amigos, ya nos salimos de la alberca Ya nos tenemos los labios pálidos, morados Ya nos vamos al hotel para bañarnos Cambiarnos Para ir al restaurante italiano Amigos, ahora sí ya nos arreglamos para ir a cenar Lo más rápido posible Hoy sí me da Lo más rápido posible Se tardó la hora arreglándose Y yo en 10 minutos me arreglé Ahora, miren mi OVNI Es un vestidito azul Y me maquillé Alan trae blusita Lacoffe Shortsito Mario trae blusita verde Shortsito blanco Daphne trae un pantaloncito blanco Aguado Y un top verde Entonces, solo falta Marcos ¿Qué pasó con Marcos? Estaba... Dijo que ahorita pasamos por él porque tenemos calor Y aquí de este lado tenemos a Marcos También anda de verde y blanco ¿Por qué te tardaste tanto, Marcos? ¿Fuiste el último en bañarte? Eh, sí Pero Fue por tema que ellos se tardaron muy bien en bañarse ¿Quién se tarda más bañándose? Y luego todavía yo arreglé las cosas ¿Quién tarda más? Yo soy la mamá de este hua De este techo que estamos viendo ahora mismo Ahora vamos a ir Mar y yo A ver la comidita italiana A ver si hay que nos gustan nosotros Díseme que ya estaba acabando las cosas Y ya que... Nah, hombre, chapuelen Como los sonidos de... Acábate Pero bueno Vamos a ir a ver qué hay Amigos, ya vamos en el postre Y me pedí un chocolate calientito Y sabe delicioso Es el mejor chocolate calientito que he probado De hecho se ve bien bonito porque está chiquito, miren Está chiquitito Pero ahorita necesitamos agarrar energías Porque vamos a grabar varios videos para ustedes Ahora sí, amigos Grabamos y se acaba Entonces aquí no acabó el video Vamos a grabar y todo Y todavía falta el día de mañana Y ya el día de mañana va a estar mejor Porque ya no Como les estaba comentando Pues entonces esperen al día de mañana Y ya no habrá un vuelo Entonces tendremos todo el día Todo el día Para grabarles con teléfono ¡Hola! ¡Buenos días! Ay, pues yo nada más me levanté Y me cambié Y me metí a bañar Como me metí a bañar la noche Y me metí a bañar los dientes Me puse un bloqueador en la carita Me puse este traje de baño Y esta palita abajo Porque vamos a ir a desayunar primero Si no sabían Juanito Se quedó Y pues Nosotras Vamos a desayunar Para aprovechar el día Son las 9 de la mañana Y Pues nos queremos andar levantando A las 11, 12 Luego que se nos vaya a mediodía Entonces Acompáñenos a desayunar Vamos a hablarle a los chicos A ver si ya está Nos venimos Nosotros Falta Alan Porque todavía no estaba listo Y nos querían hacer popis Y nos querían hacer popis Pero que no querían que lo escucharan Y es momento de agarrar la comida Ya nos dieron mesa Había demasiada gente Entonces vamos primero Porque tengo muchas ganas De un waffle O algo así Ay, chilaquiles Qué rico Y nos vamos a ponernos papas a la francesa Unas papitas a la francesa Y nos vamos a ponernos Unos cupcakes Muy bien Ahora unos cupcakes Vamos a ponernos uno Porque vamos a agarrar más cosas Vamos a ponerles uvas Nada que ver la combinación mía Ya me serví el tocino La papa El huevo duro Un panecito Y ahorita me están haciendo mi omelette Miren qué delicia Qué rico Lo pedí de jamón Y acabamos de desayunar Vamos al baño A depositar A depositar todo lo que desayunamos Vamos a agarrar nuestras cosas Para poder ir a la playa Si no saben Este hotel es el mismo Es de la misma compañía La misma compañía Que estuvimos allá En Vallarta Así es Es momento de ir a la playa Ya me pedí una bebida Me pedí un deiquiri De fresa Se los recomiendo Saben muy ricos Y vamos a grabar un video Para el canal de Alan Unos castillitos de arena Para que vayan a verlo En su canal El video Y si todavía no está Pues esperenlo Demasiada calor O sea Está calientísimo Por acá ¿Dónde va? Pues en un camastro Vamos a ver Para poner las cosas Sí, pero ahí no hay Para que noten el sol Miren la playa Qué bonita Qué bonito lugar Oigan Grabamos en la playa Y en el agua Pero no va a salir En este vlog Porque va a salir En otros videos Ahorita ya vamos a comer Miren Somos un chorro Y necesitamos varias mesas O sea Aquí hay una mesa Y aquí hay otra mesa Ivana se va a sentar Con nosotras ¿Verdad que sí, Ivana? Muy bien Vamos por la comida Nos fuimos directo Por comida Porque estábamos hambrientos Aquí Ivana se hizo sentar Y ya Ella agarró espagueti Quesadillas chiquitas Y pizza ¿Cómo sabe la pizza? Yo agarré pasta No se llaman ravioles No me acuerdo Pizza Esto que tiene queso Que lo encontré En la zona de niños Pan Y carne ¿Tú qué agarraste, Marcos? Eh, lomo De cerdo Pizza Y esto es la parte ¿Qué le pasó a tu collar? Ah Lo recorto Pensé que estaba Un roto Ok Prosigue Y pasta Esta pasta es traída Desde Italia Que la van a traer Por la vida De color blanco ¿Por qué no negras? Porque el blanco Es que se comina la pureza Según Dios O sea, tú no eres puro Por eso te viste siempre de negro ¿Y Mario qué se pidió? Él se pidió eso Y Meli Arrocito Pizza Ravioles Los chicos Se van a ir a dormir Un rato Y pues yo creo que voy a ir A la alberca O no sé Yo sí me voy a divertir Miren, me compré un abaniquito Está chido, ¿no? Necesito uno para Disney Te compré uno, mi amor Para que vayas a Disney Andamos en la playa Y me acaban de hacer dos trencitas Para verme diferente Un cambio de look Porque ahorita cuando vayamos a cenar Pues quiero vestirme bonito Y pues estar diferente Entonces las trencitas Oigan A Meli Amanda la quiere enterrar en la arena Vean ¿Cómo vas, hermana? ¿Dónde están mis piernas? Sí En la arena Y mi hermana Sí Hermana, vas a andar como las niñas Con arena en el cabello Bueno, gente Yo ya me regresé al hotel Porque En la noche vamos a salir Y yo no es como que me tarde Veinte minutos en arreglarme No soy como los demás Entonces yo les dije No, pues de una vez me vengo Y ya Me vine aquí dando sol Y pues me voy a meter a bañar Así relajada Voy a ver qué outfit voy a utilizar El día de hoy Y pues ustedes me van a acompañar A arreglarme Bueno, ahorita les sigo grabando Ya Nos arreglamos Al rato en mi outfit Tienen las fotos Soy en mi Instagram DameJM Si es que subí fotos Y está mi novio todo rojo Y venimos a comer Primero que nada A cenar Vean Venimos a cenar No a comer Pero estamos comiendo Venimos a comer Estás comiendo Yo estoy siendo buen hermano Chicos Encontramos a una nueva Daphne Espero que ustedes También vean A esta nueva Daphne Wow Espera Espera que te vean tus papás Oigan Daphne le está cambiando Le está Tomando fotos a Ivana Se ve igual a Daphne What the fuck Se ve igual Así, así Ay Qué guapa Oigan Y luego fuimos a la disco Aquí un video Donde estamos bailando Ok Ya que vieron el video Yo bailé con Alan Y se me rompió Todo el vestido Por detrás Se los juro Déjenme les enseño El vestido Miren Está todo roto el vestido Miren Todo roto el vestido Todos me vieron los calzones Todos los de la disco No, 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 no Bien feo Y ahorita vine al cuarto A cambiarme Y quiero algo de snack Porque aquí hay snack Hasta las 7 de la mañana Qué guapa Qué guapa Pero bueno chavos Aquí acabó el video de hoy Los amamos muchísimo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy como OdalisJM Así que DaphneJM Tu Insta Ivana Tu Instagram cuál es Ivana-mj2 ¿Verdad? Eso es el Instagram de Ivana Porque sí Tiene Instagram la niña Si le quieren dar like a las fotos Que va a subir Daphne Pues eso es todo Muchas gracias por vernos Y espero que hayan disfrutado del video